¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 4 de la experiencia de aprendizaje integrada número 3 para los chicos de quinto año de secundaria del área de ciencias sociales. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprendo en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, ¡comencemos! El título de esta experiencia es Analizamos el crecimiento del espacio urbano y su impacto en la salud. Primero, reflexionamos. De acuerdo a lo propuesto en el rasgo de un espacio urbano desordenado, nos ubicamos en el espacio urbano que habitamos o al que concurrimos. A partir de ello, respondemos. ¿Qué factores influyen en el crecimiento desordenado de nuestro espacio urbano? ¿En qué se asemeja o diferencia con los factores propuestos en el texto? Vamos a completar esto en el siguiente cuadro. Primero, factores asociados al crecimiento desordenado de mi espacio urbano. ¿Eso qué quiere decir? En mi comunidad. En el segundo, son los factores asociados al crecimiento desordenado según el texto. Las diferencias. En mi comunidad, los factores asociados al crecimiento urbano desordenado es el aumento de la tasa de natalidad. Y en el texto, la necesidad de vivienda e incremento de las familias peruanas. Y las semejantes, que evitar el pago de ciertos atributos necesarios para una vivienda formal, como título de propiedad, etc. A partir del análisis que hemos realizado, respondemos. ¿Cómo influyen nuestras acciones y decisiones, las de nuestra comunidad, autoridades y organizaciones de la sociedad civil en el problema del crecimiento desordenado del espacio urbano? Existe una gran influencia, ya que si las personas continúan con la urbanización informal, crearán una calidad de vida ineficiente y limitada. Ya que, como sabemos y hemos leído en el texto, muchas veces la urbanización informal trae ciertas limitaciones a las familias, ya que no pueden muchas veces contar con servicios básicos como el agua, la corriente eléctrica, y eso dificulta muchas veces su calidad de vida. Es por ello que es necesario que las acciones que tomen la comunidad, las autoridades, incluso la sociedad civil, sean con el fin de mejorar y poder llevar una mejor calidad de vida para los pobladores. Es necesario que se desarrollen planes de acciones, que se hable con las organizaciones para que se pueda rápidamente solucionar estos problemas. Pero, asimismo, también se necesita el apoyo de los pobladores, ya que esto no se va a desarrollar solo. Ahora sí, sigamos. Leemos el texto, el espacio urbano desordenado y sus consecuencias, que se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje, y sigamos con las siguientes consecciones. ¿Cómo se relaciona la planificación urbana con el limitado acceso al agua por parte de las familias? ¿En qué medida el limitado acceso al agua afecta a nuestra salud en este contexto de pandemia por la COVID-19? La planificación urbana juega un papel importante en el acceso al agua, ya que las familias con escasos recursos económicos viven en asentamientos urbanos alejados de la ciudad, por lo que extender la distribución del agua a estos lugares resulta muy costoso, por lo que tienen que gastar más de su mínimo ingreso familiar para acceder al agua que todos aquellos que tienen conexiones domiciliares. Ahora, esa es la respuesta de la primera pregunta sobre cómo se relaciona la planificación urbana con el limitado acceso al agua por parte de las familias. Ahora vamos a responder en qué medida el limitado acceso al agua afecta a nuestra salud en este contexto de pandemia por la COVID-19. Además, en mi opinión considero que el limitado acceso al agua perjudica y pone en riesgo la salud de estas familias, ya que como se sabe, el agua es esencial para protegernos del COVID-19, ya que la higiene y el lavado de manos son las dos principales medidas de prevención ante esta pandemia. ¿Está preparado el espacio de nuestras viviendas, barrio o comunidad para que nuestras familias afronten esta pandemia? Ese es en el caso de nuestra comunidad. Primero tenemos que analizar nuestro entorno, ver si las familias cuentan con acceso al agua, si cuentan con estos servicios básicos para protegernos de la pandemia y a partir de ello vamos a responder. En mi caso he respondido lo siguiente. Considero que si están preparados, ya que toda mi comunidad cuenta con el acceso a servicios básicos como el agua, el cual es muy importante para afrontar esta pandemia, ya que como sabemos el lavado de manos es una medida principal para protegernos. En el caso de que sea contrario, marcaríamos de que nuestras viviendas, barrios o comunidad no cuentan con medidas adecuadas para afrontar el cual se encuentran en grave peligro de contagio. Ahora, tomamos en cuenta que recordemos que a partir de lo aprendido en el desarrollo de esta actividad debemos contar con las causas y consecuencias del problema de crecimiento desordenado del espacio urbano. Ello nos servirá para elaborar una propuesta de acción para tener un espacio urbano saludable. Ahora nosotros vamos a plantear estas causas y consecuencias que nos está pidiendo la actividad. Crecimiento urbano desordenado. Primero, causas. ¿Cuáles serían las causas de este crecimiento urbano desordenado? A partir de lo que hemos analizado hemos llegado a lo siguiente. Primero, el aumento de la población. Esta es una de las causas principales, ya que como se sabe, la tasa de natalidad cada año en el Perú sigue aumentando, pero debido a la pandemia se sabe que también ha habido un gran incremento de muertes, pero a mayor medida sigue aumentando todos modos la tasa de natalidad. Por lo cual sería una de las causas de crecimiento urbano desordenado, ya que las familias tienen la necesidad de encontrar un espacio para vivir. Segundo, mala gestión en la organización urbanística. Esto que quiere decir que no hay un buen orden o organización por parte de ciertas autoridades, ya que muchas veces las personas tienden a construir viviendas en lugares inadecuados, por lo cual limita ciertos accesos a servicios básicos. Tercero, falta de inversión en la organización y crecimiento urbano de las ciudades. Como sabemos, muchas veces hay familias que no tienen el apoyo para poder llevar a cabo este crecimiento urbano formal, por lo que tienden a realizar esta urbanización informal llevando a cabo el crecimiento urbano desordenado. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? La primera consecuencia sería la generación de una sobrepoblación. Segundo, mala calidad de los servicios básicos. Como ya hemos explicado a lo largo de toda esta actividad, se sabe que un crecimiento urbano desordenado tiende a generar ciertas limitaciones a las familias. Les limita estos servicios básicos como el agua, corriente eléctrica, servicio de desagüe, que es fundamental para las familias, por lo cual llevan una deficiente calidad de vida. Es necesario que se tomen acciones para poder solucionar estos problemas tan importantes en diferentes partes del país. Y tercero, la difícil adquisición de viviendas. Eso sería alguna de las consecuencias que generaría el crecimiento urbano desordenado. Ahora, evaluamos nuestros avances. Criterios de evaluación. Explique el problema de crecimiento desordenado del espacio urbano considerando las causas, consecuencias económicas y políticas. Marcaremos que lo hemos logrado. Segundo, utilice fuentes de información, mapas, planos y opropios para explicar el crecimiento urbano desordenado y sustentar mi propuesta para el desarrollo de un espacio urbano y comunitario saludable. De igual manera, marcaremos que lo hemos logrado. Y con esto terminaríamos el desarrollo de la actividad número 4 para los estudiantes de quinto año secundaria. Espero que este video te haya sido útil. Y si es así, no olvides suscribir, darle like y activar la campanita de notificación para que veas nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!